Luego de finalizada la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos han librado lo que podemos denominar tres grandes batallas contra enemigos por lo demás disímiles y que han impactado las políticas de ese país hacia América Latina. En primer lugar, la batalla ideológica contra el modelo comunista que se conoció como la Guerra Fría, que contaba como principal soporte auspiciador a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y que llevó a los Estados Unidos al planteamiento de la conocida como Doctrina de Seguridad Nacional hacia la subregión. No obstante, antes de la caída del Muro de Berlín y del desmoronamiento del bloque soviético entre 1989 y 1991, hechos que marcaron el fin de la Guerra Fría, los Estados Unidos le otorgaron una gran importancia al combate contra el narcotráfico, convirtiéndolo en un enemigo a vencer. De esta forma, el presidente Richard Nixon declara en el año de 1972 la guerra contra las drogas. Esta lucha se libró, y aún se libra, fundamentalmente en contra de los carteres de la droga basados en Latinoamérica, ya que estos configuran las principales fuentes proveedoras de la marihuana y cocaína que se consumen en el Coloso del Norte. Tras sufrir los ataques terroristas del 11 de septiembre del año 2001, el presidente norteamericano George W. Bush emprende la guerra global contra el terrorismo, cuyos principales escenarios han sido Afganistán e Irak. En los últimos dos casos, las amenazas son percibidas y tratadas como externas, y han sido combatidas mediante estrategias de carácter militar, desarrollándose las operaciones fuera de los Estados Unidos. Uno de los principales objetivos de la política antinarcóticos de los Estados Unidos consiste en neutralizar la fuente de oferta en su territorio de esos productos ilegales, para así incrementar sustancialmente el costo de las drogas, reducir su disponibilidad y o pureza, y de esta forma neutralizar su demanda. Es así, entonces, como entre los años 80 y 90, la estrategia estadounidense se basó en desarrollar amplias operaciones antinarcóticos en Perú y Bolivia, con respaldo de la DEA, para erradicar los cultivos de haja de coca y de marihuana en esas naciones, con la finalidad de que estos insumos no llegaran a Colombia, en donde se encuentran los laboratorios para su procesamiento y posterior manufactura del producto final. Al tener éxito con esta estrategia, los carteres de la droga trasladan sus cultivos hacia la propia Colombia. No obstante, la disponibilidad y costo de las drogas rápidamente vuelven a sus niveles normales. Como respuesta, los Estados Unidos incorporan como objetivos a su estrategia el desmantelamiento o destrucción de los laboratorios y captura de los jefes de los carteles de la droga colombianos. En este punto, los grupos insurgentes en Colombia, la FARC y el ELN, entran a jugar un papel de suma importancia en la problemática del tráfico de drogas, al aliarse con los narcotraficantes y convertirse en ejércitos defensores de estas instancias del crimen organizado. De igual forma, la estructura de carteles que predominaba en los años 80 en Colombia fue progresivamente sustituida por estructuras celulares para contrarrestar la estrategia norteamericana y además se involucran en el negocio de narcotráfico un grupo armado irregular conocido como la Autodefensas Unidas de Colombia. En el año 1999, el presidente Andrés Pastrana concibe, junto con su homólogo Bill Clinton, el denominado Plan Colombia en la búsqueda de eliminar el conflicto interno armado y el tráfico de drogas. Al declarar el presidente Bush la guerra contra el terrorismo, el Plan Colombia pasa a convertirse tanto en una estrategia antinarcóticos como antiterrorista, al ser declarados como tales los grupos insurgentes colombianos. El Plan Colombia se ha convertido en el porte estandarte de la estrategia o política antinarcóticos de los Estados Unidos hacia la región. Este plan ha logrado obtener un éxito parcial en la disminución de la producción potencial de cocaína, ya que ésta se ha reducido de 680 toneladas en el año 1999 a 420 toneladas en el año 2009, lo que equivale a una caída del 38%. No obstante, las realidades en cuanto al cultivo y producción de cocaína tanto en el Perú como en Bolivia han anulado ese logro, ya que el flujo de esa droga hacia los Estados Unidos ha permanecido constante y no se ha verificado un incremento notable en su precio. Otra consecuencia de la aplicación del Plan Colombia ha sido el traslado de las operaciones del crimen organizado hacia Centroamérica y México, en donde la violencia ha alcanzado niveles alarmantes en algunos estados, lo que ha llevado a algunos analistas a calificar a México como un estado fallido. La problemática mexicana representa en la actualidad la mayor amenaza no tradicional que enfrenta a los Estados Unidos, dada su ubicación fronteriza con esa nación. Por esta razón, el gobierno americano ha implementado la llamada Iniciativa Mérida, que es un tratado internacional de seguridad establecido con México y otras naciones de Centroamérica para combatir el narcotráfico y el crimen organizado. El acuerdo fue aceptado en el Congreso de los Estados Unidos y activado por el expresidente George Bush en junio del 2008. Adicionalmente, la parte antiterrorista de la estrategia del Plan Colombia ha sido exitosa, logrando al Estado colombiano recuperar el control de inmensas regiones que estaban bajo el control de la FARC y el ELN. Además, militarmente ha reducido esos grupos a su mínima expresión, recuperando en la ciudadanía colombiana la seguridad perdida. Al mejorar el clima de seguridad, Colombia ha sido beneficiada con el ingreso de inversionistas extranjeros, lo cual a su vez ha traído como consecuencia una mejoría para su economía. Otro aspecto a evaluar sobre el Plan Colombia es el referente al tema de salud pública y ambiental. La estrategia de erradicación de cultivos ha sido realizada a través de las fumigaciones aéreas con herbicidas, la quema y el corte, los cuales han traído como consecuencia serios daños a los suelos, ya que estas parcelas son abandonadas y sometidas a problemas agudos de erosión durante las temporadas de lluvia. Las fumigaciones con glisofato, por ejemplo, ocasionan perjuicios contra los diversos ecosistemas y poblaciones nativas. La erradicación de cultivos también aísla aún más a las poblaciones de aquellas zonas donde prospera la anarquía y el terrorismo. Además, fortalece los lazos entre las poblaciones con descontento social y los grupos guerrilleros en esas mismas áreas. El problema del narcotráfico es uno de naturaleza multidimensional y por lo tanto debe tener un abordaje sistémico que permita atacar los múltiples factores involucrados desde diversos ámbitos, con lo cual posibilitará, si no eliminar, al menos minimizar su impacto en la sociedad. Es clara la necesidad de una estrategia hemisférica global que involucre a las naciones productoras, Colombia, Perú, México y Bolivia, y a las consumidoras, ya que si bien los Estados Unidos adquieren aproximadamente el 50% de la producción mundial de narcóticos, la demanda de otros países como Brasil y Argentina se ha incrementado notablemente. Es necesario también involucrar, de forma orquestada en esta estrategia, a las naciones que sirven de puente o de corredores de la droga, así como también estructurar una estrategia regional contra el lavado de dinero, que se nutre fundamentalmente de las ganancias obtenidas por el narcotráfico. En este contexto, el papel de las estrategias policiales, y no únicamente militares, es crucial y como tal deben ser fortalecidas. En el mismo ámbito, es necesario incrementar la cooperación interagencial entre las instancias dedicadas al combate de la droga, sobre todo en labores de inteligencia. Uno de los primeros aspectos que los Estados Unidos deben analizar es un cambio en el paradigma de la política antinarcóticos, del ataque al suplicide, oferta, hacia un enfoque que contenga ambos lados del mercado de la droga, es decir, tanto la oferta como la demanda. Mientras no se ataque el problema del consumo de drogas en territorio estadounidense, el narcotráfico seguirá siendo un negocio excepcionalmente lucrativo, como para lograr su erradicación por la fuerza. Es clara la necesidad de una estrategia hemisférica holística y concertado en la lucha contra las drogas, donde los costos políticos y humanos no recaigan solo en las naciones de América Latina. Gracias. 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 Gracias.